La pasión, la elegancia y la tradición de la Escuela de Guaylash, Unión Progreso de Chungos Bajos, estará presente en los Carnavales y Cenizas 2020, junto a ellos llegarán grandes orquestas, inconfundibles de Ayacucho y la super sensación del Perú. No te lo pierdas, ven y únete a nuestros ensayos, de lunes a sábado, en nuestro local, Chicmana, ubicado en Francisco de Cela, número 285, Chilica, y en Lima, los lunes, miércoles y viernes, en la Plaza Cívica de Pro, Los Olivos, informes, Juan Cayo, 964-99-4444, con Jardio Orellana, y en Lima, Robert Casas, 967-87-8683. ¡No te pierdas los Carnavales y Cenizas 2020! ¡Será el espectáculo del año! ¡Te esperamos!